Tecnológico de Antioquia Institución pública de educación superior Por lo que pudimos percibir, no solamente quien habla, sino la comunidad en general fue un ejercicio muy positivo, donde obviamente se le da la cara y lo público se defiende públicamente, eso fue lo que hicimos Las preguntas que realizaron quienes asistieron al evento fueron pertinentes, fueron respondidas cabalmente y a nuestra manera de ver, consideramos que el ejercicio en línea general, además de cumplir con el propósito cual es estar cara a cara con la comunidad y atender sus inquietudes, desde luego informales como fue el ejercicio fiscal de la vigencia 2015 En este caso particular, el caso académico que me compete, el rector hizo una exposición magistral sobre todo los aspectos tanto académicos, administrativos y financieros de la misma donde da cuenta del desarrollo del tecnológico de Antioquia en sus últimos años y que para el año particular de 2015, cuáles han sido los procesos que han impactado de manera importante a la institución Nos quedamos tranquilos, en verdad, porque realmente la participación fue masiva como lo expresan ustedes, como se puede manifestar a través de las filmaciones que se hicieron y quedamos todavía mucho más tranquilos cuando damos un parte sincero, franco, claro, diáfano de todo lo que tiene que ver con el manejo financiero, con el manejo administrativo, con el manejo académico en línea general Estoy casi totalmente convencido de que el concepto frente al ejercicio que hicimos para el tema de la acreditación debe ser favorable y eso nos implica asumir unos retos a futuro mucho más fundamentales de seguir apostándole al tema de la calidad, de garantizar la calidad para garantizar también como efectos debe ser la reacreditación del tecnológico Antioquia ojalá por muchos años más Gracias por ver el video